Realmente fue muy positivo, hemos obtenido más del 90%, el 92% de las plazas homologadas dentro de la ciudad, así que hemos llevado adelante una estrategia de promoción muy fuerte que veníamos sosteniéndola de principio de enero y hoy muy contentos por obtener esta cantidad de visitantes que han llegado a nuestra ciudad. Hay un observatorio turístico también que depende de la Secretaría, ¿qué datos ha arrojado aparte del 92%? Lo que sabemos que ha arrojado el observatorio es que la procedencia de ese 92%, el 70% es de Buenos Aires, un 50% y 50% entre Capital y Provincia de Buenos Aires. En segunda instancia los visitantes son de la provincia de Santa Fe. También lo que ha arrojado, que son la estadía, son tres noches de pernote que han elegido los turistas y han llegado en pareja de a dos o en familia de a cuatro, eso es lo que tenemos a través del observatorio. También los tickets de terma que se han ingresado en las termas de Codesal, más de 3.000 turistas han ingresado. Entonces, bueno, es un número realmente impactante. ¿Qué actividades se han realizado durante el fin de semana? Bueno, fue muy interesante porque distribuimos las actividades temáticamente en torno al carnaval. Bueno, presentamos una muestra en el CIT, en el Centro de Información Turística, que está en el centro de nuestra ciudad, en la plaza principal. Luego estuvimos con el bus turístico también presentándolo de una manera temática con presentaciones de carnaval. Eso ha generado que el turista que llegó podía apreciar y saber que Concordia tiene el carnaval pasional, como le decimos nosotros. Entonces, bueno, creemos que también fue un distintivo de la jornada. Y bueno, después las actividades, como siempre, los servicios que se ofrecen en la ciudad, como lo que es el Parque San Carlos, con el Castillo San Carlos, con su apertura también para recorrer y conocer un poco la historia que tiene Rica Concordia a través del Principito. Y bueno, después los atractivos naturales que tiene la ciudad, que realmente fueron visitados por todos lados.